13 de noviembre de 2013, 11.59 de la noche. El miedo se apoderó de la ciudad. Solo algunos caminaron por las calles desoladas. Sin pensarlo, encontraron un laboratorio desierto. Algo se estaba creando. Una nueva solución para cuidar la salud. Llega un nuevo héroe. Llega una luz. Un nuevo invento. Un plan innovador, tecnológico, futurista. Espera una nueva tecnología.